Amigos y hermanos, la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 2, verso 7, dice Este mandamiento que les escribo no es nuevo, es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron, y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este pasaje de la Escritura nos habla de un mandamiento que dice no es nuevo, que ya venía desde tiempos antiguos, es el mandamiento del amor, solo que ahora ese mandamiento es nuevo para todos nosotros en Cristo, porque todos estamos llamados a amar no de cualquier manera, sino a la manera de Cristo, a la forma de Cristo, según la gracia de Jesucristo, según el amor y el corazón de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo nos amó hasta el extremo, sabemos que Jesucristo nos amó de una manera real y verdadera, sabemos que el corazón de Jesucristo es un corazón misericordioso y compasivo para con los pecadores, los pequeños, los marginados, los pobres, los débiles. Sabemos que el corazón de Jesucristo es un corazón lleno de amor por todos, y ese corazón que nos ama es el que se convierte ahora como en la norma de nuestra vida, para que nosotros también nos dejemos amar por Dios y amemos con el amor de Dios, con el corazón de Jesús a nuestros hermanos. Este es el mandamiento nuevo, que es verdad en Cristo como también en nosotros, el mandamiento del amor, y dice que esto es así porque la oscuridad ya va pasando y la luz está brillando, la verdadera luz. Quien comienza a amar, comienza a salir de las tinieblas. Quien vive en el amor, vive ya en la luz de Dios. Quien no se deja amar ni ama, permanece todavía en las tinieblas, en la oscuridad. Pasemos de la oscuridad a la luz, pasemos de la falta de amor al amor de Dios. La iglesia hoy, en la carta al pueblo de Dios, en el mensaje del sínodo de la sinodalidad, nos ha dicho que el mundo actual está en crisis, que el mundo actual está herido y que la respuesta que la iglesia está llamada a dar frente a esta realidad del mundo es una sola, la respuesta del amor. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por el don de tu amor que llena de luz nuestra vida. Hoy, Señor, queremos dejarnos amar y aprender a amar. Hoy queremos salir de la oscuridad y entrar en la luz de aquellos que viven en el amor de Dios. En adelante, deseo y quiero vivir firmemente mi vida desde el amor de Dios. Quiero vivir mi vida desde el amor de Jesucristo, desde el corazón de Jesús. Quiero vivir ahora y siempre el amor de Dios en mi vida y permanecer siempre en ese amor y en esa luz. Gracias, Señor, por tu amor y bendición. Amén.